Nosotros estamos convencidos de que estas elecciones son unas elecciones nacionales donde nosotros buscamos que haya un equilibrio en el Congreso de la Nación. Esto puede ser histórico, el regreso de la democracia, de la democracia, hay una parte de un nuevo gobierno que perdió las valorías en el Senado de la Nación. Nosotros hoy estamos haciendo cinco senadores de que el Senado pierda la valoría en el Congreso de la Nación. Y todos nuestros esfuerzos y todas nuestras energías están concentradas en esto. Y voy a decir por qué. Porque nosotros a respecto, notamos que hay un avasalamiento institucional por parte del kirchnerismo y que las elecciones de México son elecciones que tienen que ver precisamente con estas alternancias en los poderes legislativos. lejos están de ser elecciones para tener influencias en los poderes ejecutivos, ya sea un gobernador, ya sea un intercambio, ya sea un intercambio, ya sea un intercambio. Esa es una elección, es un punto netamente nacional. Y nosotros estamos buscando un equilibrio con el freno del kirchnerismo. Es una nación para que crea esa manera automática que hoy tiene Cristina, para que no se lleve el puesto tradicionalmente a la Argentina como el kirchnerismo que viene haciendo desde que tomó el poder de los políticos de esta parte. Y esta recorrida por toda la región, por el tercer distrito, ¿cuál es la percepción que se tiene en vista de que va a pasar un momento? Nosotros creemos que la gente nos va acompañando porque creemos que hay dos poderes que están bien marcados. Ahí hay dos argentinas. Nosotros estamos, sobre todo en Perugosa, estamos luchando por una Argentina contigo, una Argentina que recupere los valores que tienen que ver con el esfuerzo, con la cultura del trabajo, con la cultura del progreso. Y haremos que en estas elecciones estamos en una batalla cultural de cambio de valores. Y por eso es lo que nosotros luchamos. Una Argentina que tenga que ver con donde el trabajo tenga su fruto, donde el médico tenga su fruto. Y en la Argentina ese sistema de valores está totalmente desvistado. Nosotros creemos que nos van a acompañar como va a pasar en otras provincias, en todas las partes centrales argentinas. Y nosotros estamos en todo esto.